Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero, lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Estamos claro y ya, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar, estamos claro y ya. Estamos claro. Estamos claro. Sin parar, sin ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar, pero cuéntale, parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés, dale otra vez. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las girls de comerte, ahora son más fuertes Quiero te dote y no te voy a negar Please check the G-Bobby man Me quiere, me quiere, me quiere La angustia J-Bobby No la duda J-Bobby No la duda J-Bobby